¿Qué tal amigos? Un saludo a José Díaz Balarte. Estamos en Toluca, en la capital del Estado de México, con Rogelio Moratagle, con Rosal Estrella, además de Telemundo. Mañana la cumbre entre Harper, Peña Nieto y Obama. ¿Y ya la seguridad, Rogelio? Es intensa, José. Hay máxima seguridad en el primer cuadro, por ejemplo, el que tenemos justo a nuestras espaldas. Allí no puede accesar nadie, solamente personal autorizado, miembros de la Policía Federal, del Ejército, de la Policía Estatal. Pero no puede entrar nadie de civil. En las áreas que están cercanas o alrededor de esta plaza, la gente todavía está caminando. Pero mañana se va a cerrar toda la circulación y habrá una seguridad total. Vamos a mostrar un poco las instalaciones que tenemos de Telemundo acá en Toluca. Y de aquí vamos a transmitir el noticiero, además de cobertura especial. Es increíble, Rogelio, en esta azotea, en esta parte del edificio, ¿cómo se puede crear un estudio? Sí, la gente no ve los riesgos que a veces corren los técnicos, los camarógrafos que trabajan, José, en ocasiones muy pegaditos ahí al precipicio, ¿no? En una altura de unos cinco pisos. Y bueno, pues esto es parte del oficio y de lo que la gente no siempre tiene la oportunidad de ver, ¿no? Claro que sí. No se pierda más de nuestra cobertura en telemundo y telemundo.com.